... ...han sido 24 horas de caos, 24 horas de angustia, esperas inútiles, viajes fracasados y sueños rotos. 600.000 personas damnificadas por la huelga salvaje de un colectivo de 2.500 controladores. Daños económicos todavía incalculables y la sensación de que esta vez ya hemos ido muy lejos. Porque hoy, por primera vez en la historia de la democracia, el gobierno ha declarado el estado de alarma para que los aeropuertos vuelvan a funcionar. Y aunque durante algunas horas los controladores parecían dispuestos a mantener el pulso, finalmente han cedido. En el turno de tarde se han incorporado prácticamente la totalidad de los controladores, se han abierto los sectores de referencia que se abren normalmente para atender el 100% del tráfico aéreo. Y están ya los aviones entrando y saliendo de los aeropuertos. Lo pongo como ejemplo, en Barajas, en estos momentos, a las seis de la tarde, ha habido ya cuatro despegues y 28 atelizajes. Se irá normalizando a lo largo de este día y esperamos que mañana esté, desde el punto de vista operativo, totalmente normalizado y recuperar los retrasos y las perturbaciones que estos días quizás se tarden uno o dos días más. ¡Nosotros! ¡Vamos, Zor Occidente! ¡Alvaro! ¡Al faro! ¡Invergüenza! ¡Al faro! ¡Nuestro viaje! ¡Vamos! Para un viaje que hacemos en el año. ¡Seis unos desgraciados! ¡Vamos! ¡Alparo! ¡No se ríen! ¡Aquí está, no te ríes! ¡Despido ya! 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 ¡A comer, cerdos! ¡A comer, cerdos! ¡Despido ya! La escena es de esta madrugada en un hotel cercano al aeropuerto de Barajas. Allí coinciden controladores reunidos para organizar su estrategia y pasajeros que se han quedado en tierra. Estuvimos una hora montados en el avión y nos han notificado que se cerró el tráfico aéreo en toda España y que no vamos a volar. Hoy se abre a la una de la mañana, no vamos a volar en todo el día y mañana no aseguran ningún vuelo. Siempre fieles a su cita en Agosto, Navidad o Semana Santa, los controladores se han dejado sentir también en el puente de la Constitución. Empezaban cinco días de fiesta después de una semana especialmente difícil para España. Pero no hay descanso posible. A partir de las cinco de la tarde del viernes, el cielo de España se vaciaba y se volvía intransitable. Los controladores no estaban en sus puestos o se declaraban incapaces de realizar su trabajo. No vamos a permitir este chantaje que está utilizando como rehenes a los ciudadanos. Iniciamos una reforma estructural de la navegación aérea para acabar con los privilegios injustificables de este colectivo. Me iba de puente vía Frankfurt, me iba a Singapur los cinco días que tengo de puente, las vacaciones y nada, ha habido huelga de controladores aéreos y me han jorobado todo el viaje los cinco días que tengo de vacaciones. En diez minutos que convoquen una huelga y que queden aquí a miles y miles de personas paradas y que van a dormir y yo veo matrimonios con niños pequeños. ¿Qué van a hacer con esos niños? Viajaba sola, llora nada, llora porque era la única oportunidad casi que tenía de ver a su abuela. Pues nada, vivan los controladores. Esto no hay derecho porque no sabemos ahora qué hacer. Pero no nos utilicen de rehenes a la población como nos están utilizando. Hoy era un día para que descansáramos muchos de nosotros. Nos tienen con niños pequeños, con mayores y con todos, tirados en los aeropuertos sin un mínimo de información. Para los pasajeros es toda una sorpresa. Pero los controladores amagaban con el golpe desde hacía días. Habían advertido que muchos de ellos ya habían agotado el máximo de horas anuales que tienen establecido por ley y que en la mayoría de los centros de control la jornada anual se iba a cumplir antes de Navidad. De hecho, ya durante la semana se habían registrado incidentes en varios centros de control. El gobierno por su parte aprueba en su reunión del viernes el real decreto que establece cómo deben interpretarse las horas de trabajo y que prevé la militarización del servicio. Dice que en el cómputo no se pueden incluir ni las bajas ni los permisos como pretendían los controladores. Ese decreto que fue realmente una clarificación de la ley fue la disculpa. Pero los controladores venían con distintas razones tratando de crear conflictos. Y lo que a nuestro juicio realmente pretendían era volver a la situación anterior a la aprobación de la ley que aprobó el Parlamento en abril de este año y que fue ratificada por la Audiencia Nacional y era volver las condiciones que tenían antes de esa ley. La respuesta de los controladores al decreto llega a las cinco de la tarde. A esa hora empieza el calvario en los aeropuertos. La culpa de Aena, Aena ha dicho que es la culpa de la compañía, no nos ofrecía alojamiento, no nos ofrecía nada y no sabemos si los vuelos están cancelados, si están retrasados, ni acá se va a volar, ni nada de nada. Nosotros viajamos para Italia, Milano, Bérgamo y nos ha cancelado el vuelo y ahora estamos aquí toda la noche y no sabemos si mañana vamos a regresar en Italia. En las islas, Baleares y Canarias, las consecuencias del cierre son aún más graves. Estos turistas alemanes debían volver a Düsseldorf, pero a donde volvieron en realidad fue a los hoteles donde se habían alojado durante sus vacaciones en Canarias. Nos mataron en el avión y de repente dicen mira señores no vamos a salir porque hay una huelga, pues una huelga y nadie sabía nada. Se ha dicho una huelga, se ha hablado de una huelga en Navidad de los pilotos y ahora de repente eso. Y encima nos informaron una gente que tenía unos amigos que todos los controladores aéreos se han puesto malos. Lamentablemente no puedo decirle a qué hora va a salir el vuelo. Cinco o seis de la mañana en cuanto el comandante me lo comunique. La militarización del control aéreo vigente desde las nueve y media de la noche del viernes no modifica las cosas. Algunos controladores acuden a sus puestos pero no trabajan. A mediodía del sábado el gobierno declara el estado de alarma. Se decreta el estado de alarma, repito, de acuerdo con lo establecido en nuestra Constitución. Los controladores aéreos pasan a estar movilizados. Lo que en términos prácticos significa que si no van al trabajo pasan a incurrir en un delito de desobediencia tipificado en el Código Penal Militar. Entendemos el perjuicio causado a pasajeros y compañías pero ha de valorarse la virulencia de la provocación hecha desde AENA a este colectivo. El constante llamamiento a la serenidad de los controladores hecho por la Junta Directiva desde la tarde de ayer dirigido a un colectivo absolutamente fuera de sí ha conseguido poner fin a una situación que AENA y solo AENA ha creado. Muchos controladores empiezan a sentir que las cosas han ido demasiado lejos. La amenaza de cárcel es algo que no están dispuestos a contemplar. A partir de las 3 de la tarde del sábado la reincorporación al trabajo es masiva. Se reabre el espacio aéreo y los aviones empiezan a volar pero para entonces la mayoría de las compañías aéreas habían decidido anular todas sus operaciones hasta el domingo. La recuperación de la normalidad se anuncia para el lunes como pronto. Esto tiene pinta de que hasta dentro de 15 días no se va a solucionar el problema. Nos vamos. No quiero que nos reubiquen porque nos dicen que a lo mejor el lunes, esperando no sé cuántas horas, a lo mejor nos meten en algún avión. Pero no, nos vamos. Nos vamos a casa. A comienzos de este año, después de cuatro de negociaciones frustradas para renovar el convenio colectivo, el Ministerio de Fomento decide regular por ley el trabajo de los controladores. El primer golpe lo dio el ministro en el Congreso. Allí dijo que los controladores cobraban una media de 350.000 euros y que alguno había llegado a cobrar un millón de euros. El terreno estaba abonado para que el Congreso aprobara una ley que reducía los privilegios de los controladores. Un controlador aéreo, en el año 2008, nos costaba de media unos 350.000 euros. Cuando los controladores europeos, pues su salario medio es mucho menor o sus costes medios, pues oscilan entre los 110.000 y 120.000 euros. Y la productividad de los controladores españoles, medida en términos de eurocontrol, datos de eurocontrol, es la mitad de los controladores ingleses, la mitad de los controladores franceses, menos de la mitad de los controladores holandeses, etc. No es normal que no puedas disponer de al menos ocho días al mes libres, como cualquier trabajador en España, máxime cuando hacemos un trabajo a turnos, y las profesiones a turnos que implican festivos, fines de semana, nochebuena, navidad, siempre tienen jornadas menores. En España la gente trabaja de media unos 20 días al mes, nosotros teníamos 15 antes por convenio, y ahora nos hemos obligado a trabajar hasta 26, 27 y 28. Y esto es absolutamente excesivo, y ha provocado un incremento de las bajas por la presión laboral. En abril se aprueba la ley que fija en 1.760 horas anuales la jornada máxima. En realidad, hasta entonces los controladores ya hacían una media de 1.800 horas anuales, solo que un tercio de esas horas eran extraordinarias y las cobraban mucho más caras. Por eso, sus altos ingresos. Además, los controladores hacían de forma autónoma sus planes de trabajo. A partir de la entrada en vigor del nuevo régimen, los controladores empezaron a ponerse malos. El absentismo laboral pasó del 3 al 14%, y la mayoría de las bajas son por cuadros de estrés y ansiedad. Es la misma explicación que han dado hoy los controladores para justificar su incapacidad. Ha entrado la Guardia Civil, el Ejército del Aire, con pistolas, y nos han obligado en este estado, yo estoy de las que mejor estoy, a sentarnos ahí y a separar aviones. Eso es lo que ha hecho el gobierno. ¿Le hemos pedido ayuda? No, es verdad. Le hemos pedido ayuda, les hemos explicado que nos pasamos de horas, que no podemos trabajar más por ley, y han sacado una ley el día antes del puente, diciendo que puedo trabajar ilimitadamente. Hay antecedentes de militarización del control aéreo. En Estados Unidos, tras cinco días de huelga de los controladores, el entonces presidente Reagan decidió despedir a 11.000, incorporar al servicio a controladores militares, y formar con urgencia a otros 6.000. Los despedidos fueron vetados para siempre. Pero también encontramos precedentes sin irnos tan lejos. Los controladores aéreos militares han asumido esta mañana parte del control del tráfico en el aeropuerto de Zaragoza. Los controladores militares han asumido hoy el mando del tráfico aéreo en el aeropuerto de Zaragoza. El jefe de circulación aérea ha tenido que dar personalmente el relevo ante la negativa de los controladores civiles que tenían previsto cerrar el tráfico esta mañana. El cierre total de los aeropuertos va a suponer pérdidas millonarias para el sector turístico. Se han perdido miles de paquetes de viajes y decenas de miles de plazas hoteleras que esperaban llenar en este puente. A ello hay que unir las pérdidas de las compañías aéreas, que no han podido volar y deberán devolver miles de billetes. Todavía no hay valoraciones, pero se teme que la crisis sea más costosa que la vivida la pasada primavera con el volcán islandés, que costó 20 millones de euros. Yo creo que hemos vivido una situación extremadamente delicada en estas 29 horas. Esta compañía Iberia, Iberia Regional, pues hemos tenido que cancelar 1.000 vuelos y ha habido 100.000 clientes afectados. Yo creo que hemos hecho un esfuerzo en toda la compañía, más allá de nuestras obligaciones, cómo requería una situación del carácter de la que hemos tenido. Hemos fletado numerosos autobuses, hemos alojado a más de 4.000 clientes en diferentes hoteles de España, de Europa, de América. En fin, yo creo que ha sido un momento dificilísimo. AENA abrirá expediente a todos los controladores, lo está haciendo ya, que hayan faltado a sus puestos de trabajo sin razón o justificación alguna. Abrirá los oportunos expedientes sin perjuicio de las actuaciones penales que está desarrollando el fiscal, la fiscalía, en las distintas fiscalías de España y, por supuesto, de las actuaciones que pudieran derivarse de las denuncias que distintos ciudadanos están interponiendo en los juzgados correspondientes. Lo que ya es imborrable son estas 24 horas de caos aéreo. Los conflictos de los controladores siempre habían sido molestos. Esta vez, además, han generado historia.